Hola que tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua en Extra Plus. En esta ocasión conversamos con Enrique Picado, dirigente del movimiento comunal nicaragüense. Muchas gracias por estar con nosotros, Enrique. Teníamos rato de no platicar. ¿Cómo está el movimiento comunal nicaragüense? Bueno, en general podemos decir que estamos como en zafra comunitaria, desde el punto de vista de la situación sanitaria a nivel del mundo, a nivel nacional, y por lo tanto es poner en práctica lo que en 40 años hemos hecho, ¿no? Toda la estrategia, la lógica, las acciones, las medidas preventivas, que yo diría que es como el secreto de cualquier epidemia o pandemia, pero se están poniendo en práctica más elementos, digamos, de valores humanos como la solidaridad, una buena comunicación, una buena plática, un buen acercamiento, en el sentido también de guardar, ya estamos claros, pero es un momento clave para poner en práctica esta gran experiencia construida en más de 40 años. ¿A dónde tiene presencia el movimiento comunal? O más bien, ¿por dónde no tiene presencia el movimiento comunal? Porque prácticamente está regado por todo el país. Sí, es como, estamos en 14 departamentos, en estos 14 departamentos, en unos 50 municipios, si comenzamos de atrás para adelante, pues tenemos limitaciones más en Río San Juan, en Granada tenemos que levantar un poco el trabajo, pero hay alguna presencia. En Río San Juan, en Río San Juan, es igual. En el resto de departamentos, tenemos una muy buena presencia, en unos más y en otros menos, pero estamos, y si también comenzamos desde donde estamos mejor, es como también fregado, porque todo esto depende de condiciones, realidades locales. pero el norte presenta buenas condiciones organizativas, estamos hablando de Matagalpa, de Ginoteca, de Madrid, de Estelí. Pero luego venimos a Chinandega, León, en Managua tenemos alguna presencia en los distritos y luego Masaya y Carazo. Tenemos también alguna presencia en el sentido, o desde el tema de salud comunitaria, pero también tenemos presencia desde el tema de vivienda comunitaria, vivienda social más bien. Y todo esto vinculado a un tema que es transversal, son transversales que es el de economía comunitaria, el de derechos de consumidores y uno que también tiene relevancia en la actualidad, que es el de gestión del riesgo. Entonces, en general pues estamos en estos departamentos, en unos 50 municipios, en unas 1.500 comunidades y barrios, en términos de expresiones concretas desde el movimiento comunal. Y ahí estamos, ¿no? En algunos casos con fortaleza, en otros casos levantándonos un poco. Mencionabas la gestión del riesgo y mencionabas el tema del trabajo que se puede hacer desde la comunidad en la prevención de la pandemia. Justamente hay dos temas que nos convocan en esta edición de Adelante Nicaragua. El primero tiene que ver con lo que se está haciendo desde las comunidades en la prevención de la pandemia. Y el otro tiene que ver con los preparativos ya de cara al periodo lluvioso que arranca o arrancó ya en este mes de mayo. No estoy claro si ya está instalado el invierno, el periodo lluvioso como tal. Me parece que todavía no está instalado, ¿no? Pero ya hay lluvias en casi todo el país y se han reportado lluvias. Empecemos hablando acerca de la gestión de riesgo en general, porque eso nos va a llevar a los temas que nos interesan. ¿Qué es la gestión de riesgo? Es exactamente o quizás un aproximado comunitario el hecho de que la gente en su ámbito, en su barrio, en su comunidad, se disponga desde el punto de vista preventivo, desde el punto de vista, ubicámoslo haciendo en el antes, en el durante y el después, para administrar de una manera adecuada y correcta la prevención de problemas que puedan haber desde el punto de vista de su salud, de su vida, de su economía, pero igualmente prepararnos para el antes, el durante. Puede haber un fenómeno ya sea climático, que se yo, de terremotos, lo que sea, pero también prepararnos para el después. Es el concepto de la preparación integral desde el punto de vista del salvamento de las personas, el salvamento de la economía y el salvamento de la infraestructura. De tal manera que, no es el concepto acabado, pero te lo digo más bien desde un enfoque quizás comunitario, y como lo hemos ubicado, eso implica una expresión, un elemento clave de organización comunitaria, de relacionamiento con las entidades de gobierno que son las que deben dirigir y dirigen situaciones como esta, pero igualmente de relación intersectorial a nivel comunitario y de municipios. Conlleva una serie de factores y elementos que van más allá de la posibilidad o de la responsabilidad. Solo es la comunidad, pero la comunidad en general. He venido preparando en estos temas y un ejemplo son los COMOPRED y más bien los COLOPRED, los comités locales de prevención de riesgos, que tenemos algunas experiencias buenas en municipios como de Matagalpa, de Madrid y otros del país, en el sentido de administrar, de asumir esta responsabilidad tan importante, en el que por medio también, lo hemos visto así siempre, está la salud en la comunidad, o la salud en el albergue, o incluso el manejo de temas que siempre florecen o afloran, más bien en situaciones como esta que es la violencia y el abuso. Estamos frente a un concepto, un planteamiento, yo diría estratégico de comunidad, para efectos de salvar la vida y producir la salud desde el punto de vista preventivo. Salvar la vida, por ahí. ¿Esto de prevención, esto de gestión de riesgo, perdón, aplica solamente para donde está el movimiento comunal nicaragüense o hay otras expresiones locales que están trabajando también en gestión de riesgo? No, no solo donde está el movimiento comunal, nosotros somos parte donde estamos presentes. Pero realmente es que ha habido una política de gobierno de preparación en el antes y hay simulacros del durante y también señales muy buenas del que hacer después. Pero bien, estos simulacros que se han impulsado durante unos años ya en Nicaragua son una expresión de que el término de gestión del riesgo, el punto de vista integral, liderada por el gobierno, es un tema, primero nacional y segundo que se ha hecho constantemente, al menos en términos de simulacros, para preparación de la población en todo el país. Incluso yo estaba en una comunidad hace unos dos años, se llama El Platanillo, allá en El Cuán, muy adentro de la montaña, y cuando me doy cuenta es que la reunión fue suspendida porque en ese momento iba a haber un simulacro. Allá, reitero, no, adentro de la montaña. Entonces, ¿qué significa? Que es un tema de carácter nacional que, reitero nuevamente, está como anillo al dedo en este contexto de pandemia COVID-19. Ok, es que cuando se han hecho estos simulacros, por lo general, se han tratado fenómenos naturales relacionados con sismología, relacionados con erupciones, tal vez con el clima, inclusive, por lluvias, huracanes, viento, lo que puede provocar deslaves, inundaciones, etcétera. Ha estado relacionado más en esos dos ámbitos que en otros ámbitos. Yo me acuerdo, y lo he mencionado aquí en el programa, hay algunas veces de un meme que decía cuántos pusieron en su FOA, en su análisis de fortalezas, oportunidades, amenazas, debilidades y amenazas, pandemia, cuántos lo integraron en su FOA. Y efectivamente, a mí me parece que el tema de una amenaza sanitaria, como tal, porque ciertamente el ejercicio de un terremoto, una erupción, un deslave, una inundación, sí trae temas sanitarios inmersos, pero no temas sanitarios como este, que es más bien la amenaza, digamos, son cosas como más tratables, pues, heridos, gente que se ha ahogado, cosas así por el estilo, son más bien los temas de los simulacros. Pero nunca se ha incluido esta amenaza como tal en un simulacro. Ahora habrá que pensar, de aquí en adelante, habrá que pensar en que este es una amenaza con la que hay que estar también pendiente, me parece a mí, ¿no? Sí, efectivamente, nosotros, viendo lo positivo de la estrategia en cuanto a la preparación en gestión integral del riesgo, desde el punto de vista de una acción clave que se hace en el país, que son los simulacros, porque esa es una acción, hay otros procesos de capacitación, de información, de empoderamiento, pero el simulacro, bueno. Bueno, vuelvo nuevamente a esta experiencia de cuando yo estaba en el Platanillo, hace dos años. El CUA es un municipio donde no tenés amenaza volcánica directa, ¿verdad? Y tampoco amenaza sísmica directa. No estoy diciendo que en cualquier país o en cualquier lugar de Nicaragua puede haber cualquier fenómeno, pero no es, digamos, lo tradicional a este lado del país. Y entonces el simulacro fue sobre amenaza sísmica. Está bien, la gente se prepara, salen en carrera, los chavalos salen de la escuela, se organizan, todo, pero creo que globalmente debemos prepararnos para la amenaza propia de la región, entre comillas, más propia. Pero igualmente las epidemias en Nicaragua son una constante amenaza. de época, ya no digamos esta, pues que nos cae de sorpresa y nos agarra manos arriba a la ciencia, a la humanidad, a la economía y al mundo. Y entonces aquí yo ubicaría más bien una máxima, no un dicho, que lo que es bueno para el ganso es bueno para la ganza, lo que es bueno para aquello es bueno para esto. Yo creo que hay muchas cosas, muchas enseñanzas de aquella experiencia y esos asuntos de gestión del riesgo que son buenos para esta pandemia, pero evidentemente tenés que actualizarlo y tenés que adecuarlo. Pero sí creo que el país, en esa experiencia notable que se tiene de preparación en la gestión del riesgo, tenemos que, o se tiene que encaminar hacia amenazas regionales, pero también frente a amenazas epidémicas, que la tenés en Nicaragua, aparte de los avances que puedan haber, de los muros de contención social que puedan haber, experiencias que puedan haber, pero de repente están a la orden del día. Sí. Un ejemplo es la situación sanitaria en materia de malaria que tenemos en la Costa Caribe, que no es ni mucho menos la voluntad de un gobierno, la voluntad de un sistema, son las realidades infraestructurales, sanitarias y hasta culturales de una región, que te ubican de que la malaria en este país, en este lugar del país, pues, esté presente en situaciones bastante complicadas. Sí, endémicas, especialmente en el Caribe Norte. En el Caribe Norte, más, Guaspán, todos aquellos lados. Pero entonces, frente a esa situación, tiene que prevalecer toda una estrategia de gestión integral del riesgo, frente a una epidemia que ahí está. Yo creo que el MINSA tiene buenos programas de prevención, de actuación comunitaria, de la red comunitaria, de los líderes comunitarios, hablando en aquellas zonas tradicionales. Pero igualmente, me parece, como actor comunitario, pues, como dirigente, como, de alguna manera, con alguna experiencia, algún conocimiento, que tenemos que poner en juicio, enjuiciar algunas estrategias, que creerían de que hay que enjuiciarlas, hay que valorarlas mejor, reinventarlas de tal manera que den mejores resultados. Un ejemplo, la capacitación. Solo ese elemento, cómo estamos capacitando, con quién estamos capacitando, con qué temas estamos capacitando, con qué enfoque. ¿Por qué? Porque entonces vos tenés realidades que están ahí, y hay procesos muy ricos, pero entre la realidad y los procesos hay una gran brecha. Sí, sí. Pero bien, yo lo digo en sentido más bien propositivo y de mejora, porque lo bueno es que estamos proponiendo algo sobre la base de algo o mucho que se hace, pero hay que ver cómo lo estamos haciendo. Ok. ¿Cómo se está trabajando justamente todo este sistema? ¿Cómo está trabajando? Porque efectivamente existe el sistema, funciona, existe la organización como tal. ¿Cómo está trabajando de cara a la pandemia desde el punto de vista comunitario? Dejo la pregunta para después de una pausa, conversamos con Enrique Picado, dirigente del Movimiento Comunal Nicaragüense. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, estamos conversando con Enrique Picado, dirigente del Movimiento Comunal Nicaragüense. Ok, el tema de las brigadas de salud, de los colaboradores voluntarios, parteras, líderes comunitarios de salud, etc., se enmarca dentro de la organización comunitaria para la gestión de riesgo en general. Es decir, considerando, por ejemplo, en el tema de la partera, la muerte materna como un riesgo para la comunidad, ¿no? Es decir, para la familia en general, un riesgo. Entonces hay que evitar justamente la muerte materna y yo sé, porque lo he visto, me ha tocado cubrirlo, la capacitación para las parteras para mejorar su trabajo, e incluso que puedan ellas trabajar el parto institucional dentro de un hospital y que no sea un médico el que atiende el parto, sino la partera en el hospital, son cosas que han ayudado mucho a reducir la mortalidad materna y la mortalidad neonatal a niveles muy bajos en el país. Y esa es parte de la gestión de riesgo. Pero eso, digamos, ha sido un trabajo más institucional que, aunque ha sido en base o con el apoyo comunitario, pero es un trabajo institucional en lo general. Pero bueno, estas organizaciones o estas formas de organización pertenecen a la comunidad también. Y me parece que es a través de ellas que el trabajo sanitario en la gestión de riesgo se fortalece mucho, porque a mí me parece que estas son personas que cuentan con un enorme respaldo y respeto de las comunidades. Sí, yo creo que el actor comunitario, el personaje más bien comunitario, más respetado y más reconocido en este país y en otros países de América Latina, hay nomás en Guatemala, en Honduras, es la partera. En otro lado le dicen la comadrona, pero la partera aquí en Nicaragua. Por lo que ha hecho milenariamente, históricamente, la partera es un líder, una líder nata de la comunidad, que igual que la maestra y ciertos actores religiosos de cualquier tendencia, son personas respetadas y respetables desde el punto de vista de la comunidad. Entonces, sí, efectivamente, la partera ha tenido ese rol de gestionar riesgo en cuanto a una situación difícil que hay en las comunidades, más en las más rurales, más de montaña adentro, y es que la mujer no muera por razones del parto o del embarazo en general. Y eso tiene una gran responsabilidad, la partera, desde el punto de vista de su rol. Y siempre es su principal preocupación y por lo tanto, desde que se dio cuenta que la mujer de tal comunidad, de tal sector, pues está embarazada, ella permanentemente está al tanto de ella. Incluso antes de que hubiera toda esta lógica de parto institucionalizado, pues el chequeo, sobándole, llamándola, etc. Todo por evitar su muerte y porque la niña, la criatura, varón o mujer, pues nazcan bien. Incluso ha habido bastante capacitación sobre este tema, en este estamento social del país. Y luego viene el parto institucionalizado como política en las Américas, no solo en Nicaragua, es una política en las Américas, en el que ahora que está de moda pues ese concepto de protocolo, hay una norma de cómo hacer esto en el hospital, y entonces en esa norma está el rol que juega la partera desde la comunidad, luego va a la casa materna, luego al hospital. Pero ¿qué significa esto? La importancia de que la partera o la familia, en este caso el padre, puedan ser sujetos, partícipes del parto también. Claro que con la ayuda médica y con el rol médico, clínico, etc. Pero este es un elemento, entre comillas, para mí novedoso, porque también hay un cuestionamiento estructural, desde el punto de vista de quitarle a la partera su histórico rol de hacer el parto. Entonces es una, entre comillas, una contradicción, pero también puede ser que sea un avance en términos de indicadores, o más que indicadores, evitar la muerte, que la tenés más segura en términos de vida, de que no muera la mujer en el hospital. Pero ahí hay un elemento que también es discutible desde el punto de vista de estos temas. Pero bueno, lo que yo he visto es que la partera, si la parturienta desea que sea la partera la que la atienda en el hospital, es la partera la que la atiende en el hospital. Sí, y como igual también, si la parturienta, la mujer que va a parir, decide una cierta posición por rasgos culturales, entonces el hospital, del punto de vista de esa norma que hay, y ese respeto a los derechos humanos y a los derechos culturales y ancestrales, pues entonces hay que adecuarse a esa postura de la mujer tradicional, que incluso ha dado resultado en siglos. Pero bien, entonces la partera en el país es un actor comunitario clave, integrante de ese tejido social con que Nicaragua cuenta, que es la red comunitaria de salud, en el que actores, digamos, nuevos, entre comillas, ya de 40 años, 30 años, son los brigadistas de salud, los promotores, brigadistas en 40 años, promotores de 30 años para acá, líderes comunitarios de las dos épocas, el colbol, el colaborador voluntario frente al tema de malaria, así nació, ese es de los años 60, el colbol, porque viene con toda la estrategia en las Américas antimalarias, tenía otra connotación política, pero no vamos a hablar de eso ahora, pero lo bueno es que este colbol se preparó para el pinchazo y contribuir en disminuir, erradicar o controlar la malaria como se ubicaba en aquel tiempo. De tal forma que el brigadista popular de salud, promotor comunitario, colbol, partera, líder comunitario, o incluso los líderes ancestrales en la costa caribe, conforman ese tejido social que en Nicaragua es un capital, es como una diferencia, marca diferencia en relación a otros países en materia de esa estrategia clave de la atención primaria en salud venida desde Almahata, en términos formales, pero eso viene de años, pero Almahata consagra la atención primaria como elemento clave en el mundo y en ello la participación comunitaria de los actores comunitarios de las localidades y en Nicaragua tenemos este conjunto de actores sociales que son una riqueza. ¿Y cómo está funcionando esto de cara a la pandemia? Bueno, como te decía, se presenta el momento de poner en práctica toda aquella experiencia de muchos años porque hay una característica en la red comunitaria, más en los brigadistas que son chavalos, son jóvenes, aquí no podemos hablar entonces de la experiencia de los 80, en algunos casos ni de los 90, estamos hablando de los 2000, pero como el oficio de la partera, afortunadamente en Nicaragua el oficio comunitario voluntario, solidario, se transmite de generación en generación, incluso de dirigentes comunales, líderes comunales a sus hijos, a sus nietos, que hoy día son brigadistas de salud. Tenemos muchos ejemplos, en el que la mamá llegaba a la reunión con el niño chineado, o la niña, y hoy es un excelente brigadista popular de salud, incluso líder del movimiento comunal, esa chaval. Entonces, se nos presenta el momento en que pongamos en práctica, o se pongan en práctica, esa preciosa estrategia de prevención de las enfermedades, de promoción integral de la salud, que conlleva prevención, conlleva educación, conlleva control de mi salud, control epidémico en la comunidad, participación, intersectorialidad en la comunidad, y ya no digamos todo esto, que es en chiquito también a nivel del país, conlleva intersectorialidad el concepto de promoción integral de la salud, de tal forma que este material que hemos producido, ha servido de activación, de animación, de información, de elementos claves sobre lo que es el COVID, a más de ahorita, a esta fecha, a unos 4.000 actores comunitarios, organizados desde el movimiento comunal. El país cuenta con más porque el ministerio tiene en su haber, desde el punto de vista del modelo de salud familiar y comunitario, el Monsac, esta estrategia, nosotros somos un complemento. Pero bien, entonces, ahorita más de 4.000 actores comunitarios, unos 400 dirigentes comunales a nivel de municipios, distritos, están activados en la medida de las posibilidades, en cuanto a poner en práctica, las medidas también de seguridad personal o de autocuido en estos 50 municipios que te deciden. Y entonces están realizando, cuando se puede, una charlita, cuando se puede, a una visita, pero también estamos haciendo uso de radio comunitaria, ya sea propia del sector, del municipio o del departamento, esto tiene un costo, vos sabés, pero ahorita medios de comunicación están abiertos, es una ventaja, un elemento muy importante, a que si vos llegas con el tema, entonces te abren las puertas y hablemos del tema. Entonces, el dirigente comunal está, como decíamos, en una, digo así la palabra, en el concepto, de una zafra comunitaria, de una campaña comunitaria, de un compromiso comunitario, de ejercer aquellos conocimientos en materia de prevención, educación comunitaria y ahora, del autocuido. Incluso yo quiero ubicar un elemento que nos lo da la pandemia. Nunca como ahora, con esta pandemia, la responsabilidad de poner en práctica lo que pregono, lo tengo que hacer yo. Te lo digo un ejemplo con el tema del VIH. Desafortunadamente, en el tema del VIH hay promotores que son excelentes para ubicar el tema del condón, el tema de la prevención, etcétera, e incluso el tema de la no discriminación. Tenemos excelentes compañeros nosotros, pero en el tema de la prevención, en algunos casos, o vinculado al tema de embarazo y no adolescente, en uno que otro caso, no lo pones en práctica. Entonces, esta pandemia nos da la oportunidad o nos da la responsabilidad, más que oportunidad, de que no seas candil de la calle y oscuridad de la casa. Lo que estás pregonando, lo que estás comunicando, lo que estás abordando con la gente en la calle, en el barrio, en la comunidad, en el sector, en el camino, donde sea, vos primero lo tenés que hacer. Y así lo estamos haciendo. Entonces, en general, pues, la red comunitaria inspirada por nosotros, el liderazgo comunitario inspirado por nosotros en unos 50 municipios, nosotros mismos estamos dispuestos a esta pandemia. Incluso, nos hemos puesto a la orden en el sentido amplio y desde el punto de vista de nuestra agenda y planteamientos, a que trabajemos de la mano con el Ministerio de Salud a nivel local y lo estamos haciendo en algunos casos. Haciéndolo de la mano, porque estamos claros que el Ministerio es el que dirige cualquier política de estado en materia de salud y en cualquier otra política. Ok, pero ¿cómo están funcionando? ¿Cómo se está funcionando de cara al COVID con la organización comunitaria? Los comités, las comisiones, las redes o clubes, en algunos casos de adolescentes, de jóvenes, se reúnen a nivel de su barrio o de su comunidad, guardan las medidas, antes nos reuníamos 15, están reuniendo 10, 8, para efectos de ver qué podemos hacer. Y luego también a nivel de municipio, reunirnos o nos reunimos en la medida de lo posible por municipio, a nivel departamental y a nivel nacional, en términos del funcionamiento de cara al tema, que este tema lo tiene en agenda el movimiento comunal en general, ahora, ahorita. Es un tema del programa de salud comunitaria, pero aquí rompe el programa y es del movimiento comunal en general. Pero aquí quiero aprovechar para dos retos que nos estamos planteando ahorita. Uno es cómo reinventarnos desde el punto de vista del funcionamiento y de nuevas formas de llegar a la gente. Tenemos que reinventarnos porque tenemos que salir de lo tradicional, porque la pandemia no te permite que estés en lo tradicional, como lo has hecho hasta hoy. Entonces, ahí estamos viéndola, pues. ¿Cómo hacerlo? No la tenemos todavía toda, pero ese es el reto en cuanto a que tengamos que reinventar el quehacer comunitario. Porque si una cosa no compete a nosotros, es el trabajar en materia de salud en la parte preventiva educativa, frente a cualquier situación en salud o de gestión integral del riesgo. Primero. Segundo, ¿cómo en esta situación de COVID-19 si le hagamos frente a la pandemia, brote, epidemia o situación que tengas? Porque pandemia a nivel mundial, aquí pues habría que ver el estado en que nos encontramos, pero se llama. Entonces, tenemos que ver, luchar frente al COVID, pero hay otras realidades en salud que no puedes descuidar. Vos mencionabas el tema de las lluvias. Ya llovió la primera noche, antenoche aquí en Managua. Oficialmente, no estoy seguro si, como decís vos, si ya comenzó, porque esto tiene que ver con una tormenta oficial que entra y llega y ya se instaura el invierno. También en los enfoques de gestión del riesgo y de los fenómenos climáticos. Pero la verdad es que para la gente ya llovió y entró el invierno, para la gente. Sí. Técnicamente, habría que verlo. Pero ya llovió. Entonces, hay enfermedades, hay epidemias que además que son por temporada, por época, aceleran las lluvias. Primero. Segundo, tener en las comunidades una situación que también es una epidemia, la violencia, el abuso, que en condiciones como estas, por razones, entre comillas, objetivas, digo objetivas en términos de cómo estás en la casa, que estás asignado, que no tienes para la comida, te dijeron que no vas a trabajar ahora, te cortaron el trabajo. Es una serie de condiciones. Te tensionan. Eso deviene, en algunos casos, en violencia y quizás hasta en abuso. Pero también tienes una epidemia en Nicaragua que es el embarazo en adolescentes. Ocupamos un lugar no deseado en Nicaragua en materia de embarazo. Tienes el VIH, las enfermedades crónicas. Entonces, frente a toda esta situación, vos tenés que luchar frente a una pandemia que la tenés allí como amenaza o como realidad. Eso depende donde vos estés ubicado, pero tenés una serie de condiciones de salud que no puedes descuidar. Entonces, eso, también lo estamos haciendo desde el movimiento comunal. Cubrir esto porque es una prioridad sanitaria, local, nacional y mundial. Pero no descuidarte. Es decir, tratar de que la sábana te cubra todo y no que te cubries una parte y se te salga la sábana. Se salga otra parte, los pies, pues entonces ahí te van a picar los zancudos. Entonces, eso lo estamos discutiendo en el movimiento comunal. No tenemos la última palabra. Incluso lo estamos discutiendo en una alianza que tenemos en materia de salud sobre cómo no descuidar COVID pero tampoco descuidar las otras condiciones o realidades que tenemos en salud en el país. Ok, vamos a hacer pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en esta edición de Adelante Nicaragua. Conversamos con Enrique Picado, dirigente del movimiento comunal nicaragüense. El gobierno dice haber visitado o haber realizado ya cuatro millones de visitas a hogares nicaragüenses para la promoción de medidas preventivas ante el COVID-19. Yo supongo que desde el punto de vista comunitario esto también se está realizando la visita para la promoción de las medidas preventivas. ¿Lo están haciendo ustedes? ¿Están ustedes trabajando o han ustedes trabajado esa parte? Sí, nosotros digamos por naturaleza siempre encomillado porque esta es una acción social por definición organizativa y de la organización valga la redundancia hacemos trabajo comunitario trabajamos con la gente a nivel de asambleas de reuniones estoy hablando en general ahorita conversatorios charlas festivales comunitarios estoy hablando en general es como nuestra razón de ser en términos de acción la razón de ser es al final que la gente tenga mejor calidad de vida pero hay medios importantísimos como es el trabajo directamente con la gente que es naturaleza del movimiento comunal el trabajo con la gente entonces otra reflexión decirnos ahora desde el punto de vista hay una medida que no lo puedes hacer es como que te quiten tu razón de ser pero hay que reinventarse entonces en esta en esta época en estos días estamos trabajando directamente en las comunidades guardando medidas como te decía y en algunos casos siendo parte de esos equipos de salud que el ministerio organiza eso lo ha hecho siempre el ministerio pero ahora pues lo está haciendo o el gobierno en general y en ciertos casos o en algunos territorios pues nuestros líderes comunitarios como promotores como líder como actor es miembro de estos equipos de estos grupos que andan de visita de casa en casa digamos no es nuestra primera línea de acción como organización pero no podemos decir que nos vamos a acompañar o conformar un grupo cuando se nos invita a ser parte y entonces lo hacemos pero preferimos nosotros digamos un tipo de actividad que te exponga menos si cabe la palabra porque no puedo aquí decir yo que esta actividad vale y esta no pero al menos tenemos ese planteamiento en cuanto a al rol del movimiento comunal en ese orden este tal vez la interrelación personal la llamada el uso de la radio etcétera pues todo esto lo estamos haciendo de tal forma que si pues estamos presentes en esta cantidad de municipios que te he dicho con distintas acciones comunitarias en la que igualmente estamos tratando de que lo que no creemos para la gente tampoco lo hagamos nosotros entonces tener que predicar con el ejemplo ahí estamos entonces en materia de este tipo de actividades relacionadas con el ministerio de salud o el gobierno pero también desde el punto de vista de lo que nosotros estamos haciendo en materia de actividades locales ok este un trabajo muy importante de la red comunitaria es la detección temprana de de casos por ejemplo cuando se vienen los picos de dengue entonces ver donde hay dengue para poderlo tratar si es necesario trasladar a una unidad asistencial para que se le dé tratamiento a esa persona el caso mismo por ejemplo de los partos ver donde están las mujeres que están cerca ya de su fecha de parto para poderlas trasladar a la casa materna si acaso en las comunidades este en fin ¿cómo está funcionando eso de la detección temprana en el caso del COVID desde el punto de vista comunitario? Globalmente Nicaragua cuenta con un instrumento importante que es el mapa de salud a nivel general pero yo lo quiero ubicar a nivel de una comunidad que esos dirigentes comunales como líder como promotor como brigadita o parteras en algunos casos porque promotores como más con más elementos de organización y comunicación a nivel de la comunidad entonces él tiene que tener una información de cómo está su comunidad cuáles son los principales peligros las principales amenazas de qué disponemos en la comunidad tenemos un centro de salud un puesto de salud tenemos una casa base hay una escuela hay un pozo comunal es decir eso como que lo mapeamos socialmente y si no está descrito y bien hechito la gente lo tiene claro en este sentido vuelvo al factor preventivo aquí digamos la prevención es con la madre del cordero desde el punto de vista de una estrategia que no tenemos que olvidar incluso eso es el criterio de que la APS nunca tuvo que haberse desmontado no en Nicaragua en el mundo en las Américas se desmontó toda aquella estrategia importantísima de APS y el COVID nos da la oportunidad perdón de ponerla en práctica de replantearla la APS entonces a nivel comunitario los líderes tienen ese rol de detectar de ubicar y más en momentos como este que es la la entrada de la lluvia o situaciones de enfermedades por época y más particularmente en temas como estos o vinculados al tema de la vigilancia de la salud vigilancia epidemiológica hay el concepto de la referencia y la contrarreferencia si no concepto hay una tarea del brigadista y del promotor de referir a un paciente X al centro de salud y que se lo devuelvan con información para que le dé seguimiento y esto también se practica con la partera con la parturiente que vos la referí ya la dejan en la puede ser que la dejen en la casa materna o la envían porque le hacen falta algunos días entonces vos promotor tenés que darle seguimiento esa es una cosa muy bonita desde el punto de vista del rol comunitario en relación a la ida y venida de una realidad en salud de la comunidad o de una persona en particular porque una vida no puede perderse en este contexto de COVID nos ha tocado una cosa interesante y es con las personas que vienen de otro país y entonces nadie mejor que el dirigente comunal en el sentido sano en el sentido de educar de ayudar entonces el dirigente comunal llega a donde la persona que llegó de noche ¿verdad? de madrugada o a cualquier hora del día y entonces platica con él porque vino de Costa Rica vino de Honduras vino de El Salvador por punto ciego en el caso de estos dos países y habla con él y la obligación social es remitirlo estoy hablando incluso de días antes a una situación como la que a lo mejor se pueda tener hoy en el que tener que pasar a otros estados desde el punto de vista a lo mejor de lo que se dice de los fenómenos de toda esta cosa en materia del tema entonces el dirigente comunal está al tanto de quien llegó habla con él o con ella lo refiere al centro de salud y en el centro de salud está puesto ahí ellos tienen que ver qué hacer con esta persona pero hay esa labor social del dirigente comunal de referirlo y si acaso el centro de salud lo devuelve lo devuelve con algunas indicaciones concretas para él pero también para la red comunitaria o para el dirigente comunal o promotor para ver qué hacer con esa persona entonces en esa labor social comunitaria hemos estado estamos contribuyendo porque estamos claros pues que ninguna estrategia en salud ningún logro en salud ninguna acción global en materia de salud o o el bienestar integral de la gente se logra nada más con la actuación de una entidad aquí el secreto es la actuación de la entidad institucional de la entidad comunitaria de la red comunitaria el compromiso de la persona y de la familia en función de un objetivo común que es su bienestar entonces en eso estamos a nivel comunitario esto más en áreas rurales porque te digo nuevamente un ejemplo de la Dalia del cuadro de Rancho Grande de Pantasma todos estos municipios o de San Juan de Limay en algunos municipios de Estelí o de Chinandega en el que la gente sale a otros países por cosecha también por el banano por la caña por las naranjas por cualquier motivo a otro país y sale por temporada y viene por temporada entonces en esta labor nosotros hemos estado en cuanto a darle seguimiento apoyo referirlo de tal forma que no tengamos situaciones de caso prevenir y fortalecer un elemento clave en función de la persona que es su salud o tratar su salud desde el punto de vista también preventivo ok este las cifras oficiales de Nicaragua y las extraoficiales dan números relativamente bajos comparados con otros países centroamericanos ¿crees vos que ha tenido algo que ver la red comunitaria de salud en estas indicadores? Tal vez muy empíricamente desde mi punto de vista mi concepto mi planteamiento es que como sea la pandemia la epidemia la enfermedad a Nicaragua está llegando tarde yo no estoy claro técnicamente si eso es positivo o negativo pero la verdad que hubo un periodo hay un periodo en el que no somos otros países de América Central y mucho menos de América Latina Ecuador es una tragedia Perú Brasil en Nicaragua hay una situación tardía si cabe la expresión y la forma de decirlo que repito no estoy seguro lo positivo o lo negativo pero la verdad es que tenemos esta realidad creería de que Nicaragua tiene algunas como dicen algunos especialistas en economía algunas ventajas comparativas algunas diferencias si no diferencias algunos elementos clave que a lo mejor podrían haber contribuido a esta situación y que tenemos que seguirle sacando provecho en el antes el durante y el después porque esta máxima y esta ecuación no es para una etapa es la prevención y luego la prevención combinada con atención y rehabilitación pero estoy hablando de la prevención entonces si contamos con ese haber social integrado por la red comunitaria los actores que ya hemos mencionado que de una u otra manera si no las medidas asumidas en esta poca etapa pequeña etapa pero hay medidas históricas en materia de prevención un ejemplo repito no quiero ser atrevido desde el punto de vista técnico y mucho menos médico pero en Nicaragua ha tenido sostenibilidad las jornadas nacionales de vacunación ahora mismo incluso con esta jornada de manera muy humilde hay gente que la gente se ha ido a vacunar uno que otro creyendo que hay respuesta y también muchos ubicando defensa inmunidad entonces eso es positivo al punto de vista de crear defensa pero Nicaragua ha tenido como país en todas sus épocas esta estrategia importante de inmunización a la niñez a mujeres a hombres no quiero ubicar porque no puedo ser aquí irresponsable que esa es una condición pero es una realidad hay otra realidad en Nicaragua que a lo mejor ubica el porqué una entrada de esta manera y es la dispersión poblacional el mismo Managua producto de una desgracia natural que son los terremotos o fue el terremoto Managua es extremadamente disperso en relación a San Salvador a Costa Rica o a ciudades que son concentradas y que tienen su población en muchos casos habitando de manera vertical y no horizontal entonces por ese ascensor en el que viven 300 familias en un edificio por ese ascensor van todos los días y suben las mismas personas tal vez hay 3 ascensores o 4 pero son los mismos para un poco gente que vive para arriba tampoco quiero ubicar de que pueda ser una condición pero al menos Nicaragua tiene un aislamiento natural ¿verdad? desde el punto de vista de su población tanto en algunos casos en zonas urbanas ya no digamos zonas rurales Nicaragua tiene comunidades en donde una casa queda a 3 kilómetros de la otra un poco en la parte caribe en otras de la parte norte del país que quedan largos hay lugares que son cacerías entonces vos tenés comunidades o casas hogares que en una semana una persona no la visita y si la visita pasó por allá adiós adiós entonces hay condicionantes objetivos estructurales que pudieran ser un elemento de orden positivo incluso para administrar la pandemia para administrar la pandemia entonces estos elementos yo diría que son clave incluso potenciando otros que en Nicaragua como que los despreciamos y es la medicina natural ancestral los productos que tenés en el patio el limón el mango el mimbro una serie de productos naturales frutas vegetales que tenés y que le das la espalda esos productos de la naturaleza valga la redundancia de la comunidad de tu patio son clave en situaciones como esta es más no estamos claros ahorita el rumbo de la pandemia hasta el tiempo porque no en este momento comenzar a hacer los huertos de patio y sembrar pipián ayote todas esas frutas y vegetales que te dan hasta en 30 días entonces ese potencial Nicaragua lo tiene pero tiene que potenciarlo más en materia de defensa y de una situación estructural y cultural que a lo mejor pueden ser factores que te ayuden a administrar mejor la pandemia o que quizás hasta ahora nos han ayudado de alguna manera en relación a esta realidad que es un problema de carácter mundial ya sabemos ok voy a hacer pausa nuevamente pero quiero quedarme con una cosa que decía el tema por ejemplo de los huertos en las casas pensando un poco en los pronósticos que tiene por ejemplo la FAO de seguridad alimentaria y nutricional post pandemia que son unos pronósticos bien negativos hacemos pausa en esta edición regresamos en breve seguimos en adelante Nicaragua te decía que me quedaba yo con la parte de la producción de alimentos especialmente de cara a la post pandemia en la que las previsiones es que va a haber posiblemente haya producción pero no haya suficiente para el consumo y eso puede traer problemas de seguridad nutricional principalmente ¿cómo se está preparando las redes comunitarias del movimiento comunal para esto post pandemia para lo que viene ahora con el inicio del periodo lluvioso si es importante este tema también vinculado al tema de salud al tema de vida al tema de gestión integral del riesgo en tanto es un componente clave para responder frente a necesidades básicas como es la alimentación en momentos o situaciones en las que no tienes acceso o quizás pues no hay acceso no estoy aquí haciendo alarma pero tenemos que prepararnos para cosas que a lo mejor no has visto de tal manera que el huerto familiar comunitario la siembra de patio es básico desde el punto de vista de producir vos tus productos tus propios productos que te van a traer elementos frescos son sanos son baratos porque vos los cultivas e incluso en condiciones normales hasta puedes sacar al mercado tenemos experiencia de sacar productos de cosecha o productos de mi patio al mercado y ahora tenemos incluso empresarios productos que eran experiencias de los años 80 una buena parte de la gente que vende granadilla culantro hierbabuena pepino una serie de cosas que venden en el oriental y en el mayoreo vienen de la orilla del lago que comenzamos ahí nosotros desde los CDS a ser huertos familiares y huertos comunales sembrando incluso hasta plátano entonces esta es una respuesta clave en momentos de pandemia el tema del huerto familiar ojalá pues también el huerto comunal tanto urbano y esto pega mucho o debe pegar en el área urbana porque Nicaragua indistintamente los problemas que tengamos de vivienda en general pero tenemos patio hay países en América Latina ya no digamos en los países enriquecidos o ricos como se dice que no lo tienen y ahí en el octavo piso ahí siembran un poquito ya no digamos en Nicaragua entonces hay esas posibilidades objetivas y también hay experiencia en Nicaragua toda persona familia que vive en la ciudad viene del campo si no viene directamente viene de su familia sus ancestros entonces ahí la experiencia ahí la vocación ahí una serie de elementos que lo puedes asumir ahora entonces el movimiento comunal nicaragüense el año pasado por ejemplo promovido junto con jóvenes ambientalistas la producción la organización de 50 huertos familiares en el distrito 3 de Managua tuvieron éxito esperamos que ahorita continúen que nos hemos reunido con ellos porque es una estrategia clave de sobrevivencia vinculada a la salud a la economía y a todo una serie de elementos que nos pueden permitir tener mejores condiciones en esta situación de pandemia incluso yo no diría solamente post yo diría también el durante como no le tenemos salida ahorita pues y vos tenés 30 días 45 días de algunos productos que lo puedes sembrar ya rábano una serie de productos que dan rápido el pepino que lo puedes sembrar no solamente así en ramadas sino que lo puedes sembrar colgado y pepino entonces es una respuesta clave comunitaria vecinal de familia que tenemos que multiplicar a nivel del movimiento comunal y si no del movimiento comunal de familia entre país indistintamente de cualquier organización es una responsabilidad de familia de hogar de comunidad aridez y alerta y nosotros vamos a retomar lo estamos retomando como organización para la parte urbana ya no digamos la parte rural la parte rural por naturaleza por definición por ancestro por cultura ha tenido siempre su huerto y más bien su huerta en el que en un cuarto de manzana se saca de todo aquí nomás en Masaya en Cebaco en varios lugares del país así que es una estrategia clave vinculada también al tema de salud al tema de vida y al tema de gestión integral del riesgo y de cara a la lluvia que se está haciendo de cara a la lluvia hay un elemento importante la lluvia pues como dicen algunos son una bendición verdad es algo positivo para todo pero también si no administramos bien la avenida de la lluvia y si continuamos en algunos casos con alguna irresponsabilidad que aflora que está presente como es el extremo los extremos basurales o la basura que echamos a las calles y a los cauces y eso afecta seriamente en una condición de salud y de vida entonces estamos en esos llamados en esos planteamientos a que no hagamos a que cambiemos incluso esta pandemia tiene que hacer que cambiemos muchas cosas en términos de actitud y de conductas pero por ejemplo en la zona rural la importancia del tema del agua ya no aquí también en la parte urbana tenés lugares donde no tenés agua todo el día por racionamiento por lo que sea pero al final la tenés y lo que lo que tenés que hacer es y eso lo estamos promoviendo como organización lo estamos asumiendo recoger agua y taparla bien porque no es recoger agua y dejarla de cualquier forma de cualquier manera y destapada pues y entonces le estás dándole al ojo a tu enemigo mortal que es el zancudo pero en la parte rural es importante por ejemplo el manejo del agua la búsqueda del agua trabajar con los CAP con los comités de agua potable a nivel comunitario hacer reservorios de agua hay una técnica muy buena de reservorio de agua hacer un gran sanjón le pones plástico llueve se te llena y ahí vos la estás administrando la estás utilizando como remedio claro tanto urbano como rural el agua tiene que ser muy bien tratada porque de lo contrario se te puede revertir en términos de salud yo haría un llamado entonces también a las entidades locales de salud que en este contexto se debe redoblar la entrega de cloro pastillas de cloro tanto para el pozo tanto para ese reservorio de agua para cuando la almacenadas a nivel rural o también a nivel en algunos casos semiurbano y eso lo estamos también planteando de tal forma que estos temas clave de seguridad alimentaria si cabe una expresión bien grandota de higiene comunitaria frente a la situación de insalubridades que vos tenés en algunos casos basura etc de protección del medio ambiente también frente al agua pero también de conservar y proteger el agua son factores claves no solamente frente al COVID eso tuvimos que haberlo hecho siempre y que ojalá y el COVID nos deje grandes enseñanzas en función de revertir hábitos de vida y de salud bueno bueno Enrique desafortunadamente el tiempo se nos vuelen estas platicadas te quiero agradecerte haber estado con nosotros manténgannos al tanto de los trabajos que están haciendo por favor gracias a nuestras amigas amigos televidentes también por su sintonía en esta edición de Adelante Nicaragua esperamos que el programa haya sido de provecho para usted para usted gracias nos vemos